El día del periodista es el próximo 27 de junio, hoy vamos a conocer su trabajo. María José, ¿qué haces tú todos los días? Mira, todos los días, bueno, como periodista yo me dedico a buscar la noticia para publicarlo en el medio de comunicación. En mi caso no estoy quizá todos los días en la calle, estoy más que todo en un estudio de televisión haciendo entrevistas a personajes de la política nacional, de la política regional, además de representantes de diferentes organizaciones y hablamos sobre las noticias que ocurren en Venezuela todos los días. Oriana, ¿qué haces tú todos los días? Yo trabajo en un periódico, durante las mañanas llego a la planta y luego salgo hacia el hospital para conectar las informaciones que voy a escribir durante la tarde. José Antonio, ¿qué haces tú todos los días? Mira, al igual que muchos periodistas nosotros tratamos de buscar la información en donde quiera que esté. En mi caso, yo me dedico muchas veces al deporte, es la fuente que más me gusta y por ende eso implica estar en los juegos de fútbol, baloncesto, béisbol. ¿Y por qué quisiste ser periodista? Mira, ser periodista es algo que en un principio yo no sabía que iba a ser, yo no sabía que iba a ser periodista, pero en vista de eso, de que a mí me gusta mucho el deporte, que me gusta mucho el fútbol, todos los deportes en general, yo me incliné hacia el periodismo, hacia el periodismo deportivo. ¿Por qué quisiste ser periodista? Porque es la mejor profesión del mundo, no tienen la oportunidad de exponerle a las personas todas las versiones sobre un hecho, entonces la persona tiene la oportunidad de sacar las conclusiones sobre lo que se hace. El mejor regalo que le podemos dar es respetando su trabajo y no permitir que le hagan daño. Desde Anzu Ategui, Ángel Mourera, Noti Minuto.